De nuevo me metí en la misma canción Cosas que pasaron, con una no alcanzó Aunque las segundas no son la mejor La familia está unida, así tiene que ser En la misma sangre y de otra también Eso que a los giles no le cae bien Y pasan los años, todavía no quebré Aprendí a reír, también a llorar Y en la misma vereda me voy a quedar Y así es, así es mi vida Solo una esperanza, solo con un nuevo amor Un nuevo amor Y así es, así es mi historia Solo una guitarra, solo con un rock and roll Un rock and roll Y así es, así es mi vida El camino es largo, algún día llegaré Cuando ya no corra, solo caminaré Y nada ni nadie me va a detener Y pasan los años, todavía no quebré Aprendí a reír, aprendí a reír, también a llorar Y en la misma vereda me voy a quedar Y así es, así es mi vida Y así es, así es mi vida Solo una esperanza, solo con un nuevo amor Un nuevo amor Y así es, así es mi historia Solo una guitarra, solo con un rock and roll Un rock and roll Y así es, así es mi vida Y así es, así es mi vida